Si me quieren matar, que me maten Aleluya Quítose a Dios, aleluya Vive Jehová Amigo Hoy Dios te viene a hablar en esta preciosa hora de la mañana Católico También hipócrita, cristiano, evangélico Porque lamentablemente hoy hay evangélicos que solo son de máscara Su corazón está podrido ante los ojos de Dios Bendito sea Dios ¿Tiene volumen? ¿Tiene volumen? ¿Tiene volumen? Hable, hable, hable Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Probando el sonido Ahí está Aleluya Ahí está Ahí está Probando el sonido ¿Ya? Escuché ¿Ya? Escuché Aleluya Vive Jehová Se salva de esta generación perversa Espérame, espérame, espérame Bendito sea Dios Para usted mi amigo Para usted mi amigo No vengo a predicarle aquí al animal No vengo a predicarle a la vaca No vengo a predicarle al caballo Para usted humano es esta palabra Porque a veces Porque a veces hoy el hombre es un rebelde No entiende ¿Qué es lo que Dios quiere para con su vida? ¿No sabías tú perfectamente que claramente dice la Biblia? Que todos vamos a morir en esta tierra Y el día de mañana vamos a entregar cuentas en el día del juicio No sabías tú que el día de mañana vamos a morir Pero también cuando resucitemos en el tribunal de Cristo Todos vamos a entregar cuenta Ya te pusiste a pensar Si ahorita mueres ¿Para dónde vas? A veces lamentablemente Esta tierra está lleno de inmundicia Lleno de pecado Lleno de rebeldía Aleluya Vive Jehová Hoy el hombre no entiende El hombre ni por más que uno le habla con la palabra El hombre no entiende El hombre no quiere entender El hombre no quiere arrepentirse Si no es más Ama las tinieblas del mundo Cuántos hijos del diablo Hacen el día de anoche Día de ayer Anoche Estuvieron revolcándose juntamente Con los hijos del diablo De brujos Allá celebrando la fiesta de ese muñeco estúpido Desasiado llamado San Simón Aleluya Brujos Brujas Hechiceros Arrepiéntanse porque van a llevar fuego en el infierno Día de ayer Ya me vieron parrandeando Bailando Marimbiando Cerveciando Quien Quemándole Incienso Velador a San Simón Arrepiéntase Hechicero Porque dice claramente la Biblia En Deuteronomio Capítulo 18 Versículo 10 11 y 12 Dice que el hechicero El adivino El mago El brujo Es abominación Ante Jehová Dios Aleluya Vive el Jehová ¿Qué significa abominación? Asco Asqueroso Brujos Ustedes le dan asco Ante Dios Ustedes le dan asco A Dios No es que Es que mi San Simón Es que Que mi San Que santo Va a ser ese muñeco Desgraciado Tira esa basura De tu casa Quémele Prendele fuego Aleluya ¿Sabes qué dice el brujo? Ay, espérate Voy a averiguar tu nombre Te voy a hacer un entero Hijo del diablo No te preocupes No te tengo miedo Si quieres te doy Mi nombre completo Dice números 23 23 Que no hay brujería Para los hijos de Dios Aleluya En el Mías 13 2 dice Claramente Que las maldiciones Que tú vas a aventar A los hijos de Dios Dios las convierte En bendición Pero tú eres un maldito Ante Dios Si no te arrepientes Te guste o no te guste Brujo Arrepiéntate Porque vas a llevar Fuego en el infierno Dice claramente Apocalipsis 21 Que los hechiceros Los brujos Tendrán su pote En el lago de fuego Que arde con azufre Aleluya Vive Jehová Si no tiras ese muñeco Desgraciado Llamado San Simón Si no tiras esa hipocresía Esa rebeldía De estar hechizando De estar matando gente El día de mañana Vas a estar lamentándose En el infierno Por esta palabra Muchos aborrecen Por esta palabra Nos sacaron Allá Allá arriba Por Esperancita Esperancita Nos quisieron sacar A ¿Sabe qué? Nos quisieron A sacar A patadas Nos quisieron Sacar A palazos Nos quisieron Sacar A empujones Pero ahí entregamos Palabra Porque no somos Cobardes Hoy esta palabra Es para usted Mi amigo Católico Brujo También Esta palabra Es para ti A ti que te gusta Estar hechizando A tu prójimo Arrepiéntate Porque nada más Los hechizas Por dinero Pero hay de ti Por una brujería Que andas cobrando Mil, mil, quinientos Esos mil, quinientos Te van a llevar al infierno El día de mañana Aleluya Vive Jehová Pero usted mi amigo Que también Le gusta estar visitando Brujos Para adivinar Su futuro Para usted brujo Para usted También mi amigo Para usted mujer Que le está metiendo No sé que tanta cosa A su esposo Para mandarlo en la casa Arrepiéntanse Hijos del diablo Chisero Arrepiéntate Cristo te ama Si hoy dejas Esa basura De brujería Si hoy dejas Esa basura De hechicería Y te vienes A los pies De Cristo Alcanzas vida eterna Ahí prendiéndole Veladoras Quemándole incienso A tanta estatua Hoy en día A tanto pano Ahí estás San Judas Pero también Ahí está metido Ese demonio Dentro de las De la iglesia católica Ese demonio Llamado el Cristo Negro Basuras Hijos del diablo Brujos Hechiceros Aleluya Vive Jehová Oiga Brujo Bruja Escuche Que dice la Biblia Jeremías Capítulo 10 Versículo 8 ¿Sabe qué dice la Biblia? Si usted es mujer Si usted es hombre Dice la Biblia Estúpido Eso dice la Biblia Jeremías 18 Dice Bestias Estúpidos Todos aquellos Que le ruegan A un Dios Hecho de madera Aleluya Brujo Bestia Estúpido Dice la Biblia Jeremías 18 Lo dice Hoyos Que Cómo maltratan Que vamos a hacer Con esa cita bíblica Lo dice la Biblia Católica Jeremías 18 Bestias Estúpidos Son aquellos Que Agarran una imagen Y le prenden veladora A usted católico También ahorita Le va esta palabra A usted que le gusta Estar inclinándose A tanta imagen A usted que le gusta Estar prendiéndole Veladora A su puesto santa A su puesto santo A llevar fuego En el infierno Si no se arrepiente Porque dice claramente Allá en Éxodo Capítulo 20 Versículo 1 En adelante Dice claramente Dice Dios No tendrías Dioses ajenos Delante de mí No te hagas imagen Ninguna semejanza De lo que esté arriba En el cielo Ni debajo de la tierra Ni debajo de las aguas Debajo de la tierra Aleluya Vive Jehová No te inclines a ellas Ni las hombres Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte y celoso Que disfruta la maldad Católicos Hechiceros Brujos Arrepiéntanse Ya dejen de estar Inclinándose A tanto pano A tanto yeso Si lo dice la Biblia Habla tu Biblia Católica Que pasa que el problema Es que te gusta Estar viendo Pornografía Te gusta estar viendo Adulterio Telenovelas En el teléfono Y no abres tu Biblia Es más Te compras una tablet De cinco mil Pero no quieres pagar Trescientos quetzales Para comer una tubibia Por eso estás más torcido Que el diablo Aleluya Mato sea Dios Aleluya Ahí va el brujo Prendiendo veladoras Ya deja de estupideces Brujo Bruja Ya entiende Que dice Apocalipsis 21-8 Que si no te arrepientes Bruja Brujo Hechicero Vas a llevar fuego En el infierno Aleluya Vive Jehová Dios nos enseña palabras Más la vamos a enseñar Entre más dura Es la palabra Que vamos a descubrir Más dura La vamos a predicar Porque no es porque Nosotros queramos Sino la Biblia Lo dice Hoy hay pastores Que no quieren reprender La idolatría Hoy hay pastores Que no quieren reprender La brujería También a usted Pastor Dice allá en Jeremías 10-14 Pastor estúpido A usted que se opone Con la palabra No es que no Así no se predica Así no Jeremías 10-14 Dice Pastores estúpidos Son aquellos Que se están oponiendo Con la palabra Si lo dice la Biblia Abra su Biblia La gente dice No Es que como maltratan Puro Santiago Zúñiga Comienzan Unos hijos del diablo Están viejos Aguántese Están viejos Aguántese Puro Santiago Zúñiga Con el diablo No te estás dando cuenta Que dice Jeremías Capítulo 10 Versículo 8 A los idólatras Dice Bestias Estúpidos Son aquellos Que adoran Un pedazo De palo De madera Vive Jehová ¿Qué voy a hacer yo Con esa palabra? Santiago Zúñiga Dice La Biblia Lo dice Es que como Tratan mal De los pastores La Biblia Lo dice Jeremías 10-14 Pastores estúpidos Dice Aquellos que se oponen Con la palabra Si lo dice La Biblia ¿Qué vamos a hacer Con esa cita bíblica? Y luego que La vamos a arrancar Y la vamos a utilizar Para el sanitario Aleluya Si a usted no le gusta Escuchar palabras Si a usted no le gusta La palabra fuerte Arranca esa página De la hoja Y haga con ella Lo que quiera Pero el día de mañana Va a llevar juicio En el infierno Porque claramente dice Apocalipsis 2-15 Que maldito El hombre que le quita Y le pone a la Biblia Aleluya Vive a Jehová Ahí está el católico Prendiéndole veladora A un muñeco negro Horrible Color azote Aleluya Vive a Jehová Color a carretera Católico Escucha Te pregunto ¿De qué color Te dejó Dios a ti? ¿Qué color Eres tú? ¿Verdad que no eres Color a petróleo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios Te hizo Blanquito Aunque sea cafecito Pero te hizo Pero no te hizo Negro Como tú le estás pintando A Jesús El supuesto Cristo Señor de Esquipulas Hijos del diablo No se han dado cuenta Que ese falso Cristo Negro Fue aquí hecho Un hombre llamado Quiro de Cataño Aleluya Cientos y picos de años Hoy la gente Allí la anda adorando Y anda aprendiendo Veladora Es que ese es mi Cristo Será su Cristo Pero mi Cristo Dice cantar En 510 Claramente dice La Biblia Que mi Cristo Es un rubio Señalado dentro De 10 mil Repiéntese Así con el diablo Ahí anda bocinando Y tiene como media cuerda A la par suya Para hacerse a un lado Relinchan como caballos viejos Hoy vamos Hoy vamos a comer Palabra en esta mañana Porque lamentablemente Mucho pastor Allá en día Tiene la palabra en la mano No la predica Mucho catequista Tiene la Biblia en la mano Pero no la lee Mucho catequista Tiene la Biblia en la mano Pero no la predica Aleluya Ahí están los catequistas Hoy en día Ahí están los sacerdotes Los curros Hoy en día Homosexuales No predican la Biblia No cumplen lo que dice Marcos 16 15 Y 16 Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Aleluya Si fuera bautizado Será salvo Pero el que no creyere Será condenado Católico Crees en tu bautismo Católico Crees en tu bautismo Si yo me bauticé Desde chiquito Desde nenito De allí me bauticé yo ¿Sentiste cuando te bautizaste? ¿Verdad que no sentiste cuando te bautizaste? ¿Verdad que no? La Biblia dice La Biblia dice El quien creyere Sentiste cuando te bautizaste No sentiste Así que no crees En tu bautismo Es mala iglesia católica Ahorita No está haciendo El bautismo bíblico Están echando Unas par de gotas De agua en la cabeza Hijos del diablo Eso no es bautismo El verdadero bautismo De Jesús Que está en la Biblia Aleluya Se le encuentran Romanos capítulo 3 Perdón Romanos capítulo 6 Versículo 3 Al 6 El bautismo Que está estipulado En la Biblia El bautismo Que está escrito en la Biblia Dice allá en Romanos Capítulo 6 Versículo 3 Al 6 en adelante Dice claramente Que usted se tiene Que sumergir al agua Aleluya No echarse un puñito de agua En la cabeza Sumergir al agua Porque cuando usted Se está sumergiendo Al agua Dice la Biblia Claramente Que está sepultando Al viejo hombre Y cuando sale del agua Dice la Biblia Usted está resucitando De nuevo Y entonces se cumple Segunda de Corintios 5 17 De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Usted católico No es nueva criatura Jesucristo Le enseñó Le enseñó ¿Sabe qué le dijo Jesucristo Al fariseo De Nicodemo Voy a subir un poquito De volumen No tiene No tiene mucho volumen Aleluya 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 Gloria a Dios Voy a pregar ¿Sabe qué le dijo Cristo Al fariseo De Nicodemo Maestro Le dijo ¿Cómo puede un hombre viejo Nacer de nuevo? ¿Sabe qué le dijo? Cristo Le decía claramente Nicodemo Maestro Acá es un hombre viejo Acá es un hombre viejo Puede entrar en el vientre De su madre Y nacer de nuevo Le dijo Pero ¿Sabe qué le dijo Cristo? De cierto Te digo Nicodemo Que el que no naciera De agua No heredará El reino de Dios Y usted católico No ha nacido De agua Usted no cree en su bautismo No es que Jesús Lo bautizaron A los 40 días Lo llevaron con Simeón Y con el diablo Vayan a leer bien su Biblia Que allí dice claramente Que eso no es bautismo Eso fue presentación Eso fue presentación ¿Sabe dónde usted encuentra? El bautismo de Jesucristo Lo encuentra en el Evangelio de Mateo Capítulo 3 Versículo 13 Al 15 Que Jesucristo allí Se bautizó más o menos A los 29 30 años Se bautizó Dice claramente Que Cristo Venía de Galilea A Juan al Jordán O sea Juan los bautistas Para ser bautizado En el reino de Jordán ¿Oyó? ¿Dónde se bautizó Cristo? Aleluya No le echaron con un pedazo De Pichel Echándole agua en la cabeza En el reino de Jordán Se bautizó Jesucristo Vino hacia Juan el Bautista Al reino de Jordán Para ser bautizado Por Juan el Bautista Pero Juan el Bautista Se le opuso Y le dijo Maestro Yo necesito ser bautizado Por ti Y tú vienes a mí ¿Sabe qué le dijo Cristo? Mira Juanito Deja ahora Porque así conviene Que cumplamos toda justicia Si Cristo Se bautizó A los 30 años Si Cristo Cumplió con el bautismo ¿Quién es usted? Te impudo Comedón de frijol Para no hacerlo Vive aquí abajo No 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 Ya escuchó usted Que Cristo Se bautizó Más o menos A los 30 años Y se bautizó Ya grande Ya hablaba Ya tenía buena sabiduría De parte de siempre Del Altísimo Tenía buen conocimiento Niñitos de Ocho meses Andan bautizando No sé quién les ha enseñado Esa hipocresía Esa falsa doctrina Hoy en día Jesucristo se bautizó Cuando ya era grande Y él claramente Lo dijo allá claramente En Marcos ¿Qué dijo Cristo? Ahí en Marcos Marcos capítulo 10 Versículo 39 ¿Sabe qué dijo Cristo? A la verdad Dijo Cristo Del vaso con que yo bebo Beberéis Y con el bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizados Aleluya Cristo se bautizó Ya cuando tenía Conocimiento Y él dijo Con el bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizados Te guste O no te guste Católico Pero te tienes que bautizar En el agua Te tienes que bautizar Metiéndote al agua Vive Jehová Te guste o no te guste Lo dice la Biblia Porque no crees Porque no crees En tu bautismo ¿Qué pecado tenías tú Cuando te bautizaste? ¿Qué pecado tenías tú Cuando te bautizaste? Si un niño de 8 De 7 años No tiene pecado Porque claramente Dijo Cristo Dejad que los niños Vengan a mí Porque de ellos Es el reino De los cielos Hijo del diablo Arrepiéntate Vas a llevar fuego Cobarde Hijo del diablo Vas a llevar fuego Pícaro Lleno de engaño Hijo del diablo ¿Hasta cuánto Dejarán de trastornar De engañar a la gente? Catequistas Van a llevar fuego Arrepiéntanse Son pícaros Catequistas Ustedes tienen la Biblia En la mano Dejan de estar engañando A la gente Hijo del diablo Mentirosos Aleluya Claramente dice la Biblia Allá en Juan 8.34 Que padre de todos Los mentirosos Es el diablo Así que si usted Catequista Dedicador católico Usted si no se arrepiente Va a llevar fuego En el infierno Por pícaro Por mentiroso No es que los santos Interceden Que María intercede No seas mentiroso Hijo del diablo Porque eso no dice la Biblia Aleluya Se salva De esta generación Perversa Hagamos Nuestro rosario Dice Hagamos Nuestro rosario Hagamos Nuestro rosario Dice Nuestro rosario En donde está escrito El rosario En la Biblia Es más Dijo Cristo No hagáis Vanas Repeticiones Dijo Cristo Pero ellas A cada ratito Dicen Santa María Ruega por nosotros Virgen de Calcuta Ruega por nosotros Virgen de la Asunción Ruega por nosotros Hijo del diablo Aleluya Vive a Jehová ¿Dónde está eso en la Biblia? Que la Virgen de María La Virgen de Es más Dicen La Virgen de Asunción Porque la Virgen No se murió Sino fue ascendida Y se fue para el cielo Con todo el cuerpo Pero no se les entiende Porque allá en el pueblo De Israel Tienen ahí la tumba De María Y dicen que María Se fue para el cielo Aleluya Nadie se les entiende Idólatras Por eso allí tienen esa estatua Que de la María Que de la Virgen de Candelaria Si yo solo encuentro A alguien Que verdaderamente Fue virgen Que fue La madre de Jesucristo Y lo aceptamos Que fue la madre de Jesucristo La respetamos Pero no la Pero no la adoramos Aleluya La respetamos A María La madre de mi Jesús La respetamos Pero no respetamos Ese pedazo de yeso Pedazo del cartón Que está metido En esa iglesia Porque esa No es María ¿Quién le dijo a usted Que esa Es María? Nadie le dijo eso Y cabal aquí Aquí arribita Hay una sinagoga Del diablo Aleluya Vive a Jehová Habla tu Señor Si tan solo Si tan solo Me dejaran abrir Entrar en esa iglesia Me hubieran Quebrado todas Esas estatuas Esas imágenes Porque son Abominación a Jehová Claramente dice Claramente dice Deuteronomio Maldito El hombre Que hiciera Escultura En imagen Abominación a Jehová No has entendido Que dice la Biblia Claramente Allá en Isaías 45 23 Dice la Biblia Yo dice Jehová Este es mi nombre Y por mí mismo Este juramento En mi boca Salió palabra En justicia Y no será revocada Que a mí Se doblará toda rodilla Y jurará toda lengua Aleluya Vive a Jehová Escuchaste Que dijo Cristo A mí Se doblará toda rodilla Y jurará toda lengua Que te estás arrodillando A un tanto Pedazo de palo Pedazo de yeso Hoy en día Saca tu machete Saca tu martillo Y eso mismo Va a servir Para despedazar Tu imagen Es que lo que pasa Que te han engañado Compra una Tu Biblia Compra una Tu Biblia Católico O deja de estar Viendo pornografía En tu teléfono Y descarga Una Biblia Católica Y vas a encontrar Los diez mandamientos Que te enseñaron En la primera comunión ¿Sabe cuál es? El primero Que te enseñaron En la primera comunión Es amarás a Dios Sobre todas las cosas Pero ese No es el verdadero Mandamiento Porque el verdadero Mandamiento Lo encuentras En tu Biblia Católica También en la Cristiana Evangélica La encuentras ¿Sabe cuál es El primer Mandamiento De la ley De Dios? Que la iglesia Católica La ha cambiado Dice claramente Allá en Éxodo Capítulo 20 Versículo 2 Allá está El primer Mandamiento Dice Número 1 No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Oiga No te harás Imagen De lo que esté Arriba En el cielo Ni debajo De la tierra Ni debajo De las aguas Debajo De la tierra No te inclines A ellas Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que dijo Dios No te harás Imagen Y no es No Entiende Católico No es No Es más Pioso De mí Dice Claramente Jeremías 18 ¿Sabe qué dice? Dice Claramente Jeremías 18 Abre tu Biblia Católica Allí lo vas a Encontrar Jeremías 18 Dice Bestias Estúpidos Son aquellos Que le adoran A un Dios Hecho de madera Hecho de palo Vive Jehová Por eso dice Claramente También Jeremías 10 11 O en mi pueblo Se ingrutece Y le pasa Y le falta Ciencia Porque a su ídolo De madera Le pregunta ¿Por qué estás Hablándole un pedazo De palo No has entendido Que dice allá En el salmo 115 Dice claramente Que ellos Tienen oídos Pero no oyen Tienen manos Pero no palman Bocas tienen Pero no hablan No es que ese es mi Cristo Sabe que dice Isaías A quien me asemejáis Y me igualáis Para compararme A quien me asemejáis Esto sea Dios Dime Ciencias Y ya viene la feria Viene la procesión Se lo echan a la espalda Se lo echan en mi nombre Porque esa Porque esa imagen No camina Se está escrito claramente En Jeremías capítulo 10 En el ciclo 2 Dice claramente Porque las costumbres De los pueblos Son vanidad Porque el leño del bosque Oiga Leño del bosque Cortado Obra de manos De arte Con burril Con plata y oro Lo adornan Con clavos y martillo Lo firman Derechos de tal Como palmera Vive Jehová No se mueve Son llevados Porque no pueden andar Eso hace el sur Cargando ese espacio No lleva ese lugar En el lugar Porque no pueden andar Si pudieran andar Ellos mismos Saldrían caminando Ellos mismos Irían a visitar Enfermos Irían a sanar Pero ellos no tienen poder Vive Jehová Vive Señor Por eso dice claramente Escucha católico Por eso dice claramente Allá en el salmo 32 8 Y 9 Dice Dios Te haré entender Te haré entender ¿Se apagó? Aleluya Aleluya Te haré entender Dice Dios Y te enseñaré En el camino En que debes andar Eso está haciendo hoy Dios con tu vida Te haré entender Dice Dios Y te enseñaré En el camino En que debes andar No seáis como el caballo O como el nulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Con cabestres Y con frenos Porque si no No se acercan a ti Al menos cuando usted le pone Cuando usted le pone Freno al caballo Cuando usted le pone freno A la vaca Y lo jala Se frena Le hace caso Pero ahí el hombre Está peor que un animal Le hablan la palabra Y no hace caso Veo que un animal Están Por eso Dios dice Aleluya Vive Jehová Aguántese hasta bien Defendiendo Pedazos de palo Pedazos de yeso Pedazos de cartón Deja de estar Defendiendo Esa matura del diablo Que no vas a encontrar Salvación En ese supuesto santo Que no vas a encontrar Salvación En ese yeso Porque claramente Dice Hechos 4.12 Que en ningún otro Hay salvación Dada a los hombres Bajo el cielo ¿En quién podemos ser salvos? Ya está viejita Entienda Entienda Ya está anciana No es niño todavía Niña ¿Sabes qué le dice Dios? ¿A quién amáis Sin haber visto? Señorita Señora Viejita ¿A quién ama usted Sin haber visto? Claramente dice El Evangelio de Juan Capítulo 20 Versículo 28 Y 29 Dijo Cristo Bienaventurados Los que lo vieron Y creyeron Saque su palo Pero si no se arrepiente Y no deja de ser igual Hasta O llevar fuego En el infierno Ahí defendiendo Ahí defendiendo Esa imagen Ahí defendiendo La idolatría Si no fuera Idolatría ¿Por qué lo defiende? ¿Por qué se molesta? Si no lo defendieran ¿Por qué se molestan Hoy en día? Esa es la pregunta Eso claramente dice Juan Capítulo 20 28 y 29 Dijo Cristo Bienaventurados Los que no vieron Pero creyeron Nosotros no lo vimos Pero somos bienaventurados Porque estamos creyendo En su nombre Escuche muy bien Esta palabra Dice claramente El Evangelio de Juan Capítulo 23 Versículo 24 Dijo Cristo Mas la hora viene Ahora es cuando Los verdaderos adoradores Adoran al Padre En espíritu Y en verdad Eso dijo Cristo En espíritu Y en verdad Y que ese espíritu Algo que no se ve Pero se siente Algo que no se ve Pero se siente Algo que no se ve Nada Otra Vídeo Antes Dijo bienaventurados Ya subimos Algo que bueno Catéo Acara Cate Levanturados Fue No Fue No Morracho Van para el infierno la Biblia le dice no, como va a llegar los borrachos, pecadores primera de Corintios hay nueve y los borrachos van para infiar y me voy a engañar yo soy el camino la verdad y la vida viene al Padre Señor escucha no, se ha un catarro al malpano, se ha un lado yo me respondo entendì que es evidente no, es una espécie yo soy un capítulo lo rifloy élcitó la Biblia A que el viejo no va a saber de cómo Chumo, no hay favor Ahorita yo le voy a decir Si usted dice que Dios Me va a conchocar por el pedo ¿Sabe qué dice? Dice, pedo Y te digo La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Y te digo que tú eres pedo Oiga Natalia Jeremías capítulo 10 8 dice Acercado todas las naciones Que entran en razonamiento Todos aquellos que dieron una estatua Una imagen son bestias y estúpidas Que no es un Dios incapaz De ser ¿Qué pibes? ¿Qué chicoca? ¿Qué chicoca? ¿Qué? 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 ¿Qué me aguanten en la cárcel? Ya no voy a cerrar mi boca 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 porque son idólatras si esa tera está buscando que suel quiera ya quiero porque después se echa a esta misa y están bailando ahí yolhataz palabra de Dios traiga su biblia traiga su biblia le agáveme para que haga más famosa la palabra Jeremías 18 dice acercado a todas las naciones y entra en razonamiento que todos aquellos que adoran una estatua, una imagen son bestias y estúpidos que ruega un Dios incapaz de salvar traeme tu biblia varón que? matame si quieres si está bonito que no estaban famosos tu cuerpo muchachita es templo moral del Espíritu Santo nada pues como estos pastores son chuchos como diezmos como diezmos como diezmos usted no se la voló déjale déjale claramente dijo Cristo si alguien te apetece a esta misa devuélvenle del otro lado aquí estoy libre a Pablo le arrancaron la cabeza a Esteban lo mataron apedreado si y tu muchachita tu cuerpo es templo moral del Espíritu Santo 1 de Corintios 6 9 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo moral del Espíritu Santo tu cuerpo no es tu no tu cuerpo es de Dios todo aquel que mata todo aquel que quema es homicida a mí me paré enfrente porque es corrupto mío es el cielo dijo Dios mío la tierra cuesta autotustraque cuesta autotustia 1 de Corintios 6 9 que los borrachos no entrarán al reino de los cielos a mi Jesús lo mataron y será un gran privilegio morir dijo a él no temas a los que matan el cuerpo más el alma no lo pueden matar más bien teme a aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno que reconozca en qué clase de evangélicos vaya engañado está usted borracha vas a llevar fuego va a llevar fuego va a llevar fuego si no te arrepientes hoy y te mueras hoy vas a llevar fuego déjale déjale reconozcan quién bien es borracha vas a llevar fuego eso es lo que le enseñan eso es lo que le enseñan da pibio da pibio da pibio cacacono 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 cuicio va a caer su vida se está dedicando a nivel dura quiero sí cómo se le hace cómo está vamos a empezar vienen si si porque esta tierra es de dios cuando el queimo que el queimo chacate calci en cementerio chacate calci en cementerio chacate calci en cementerio no pues no porque estoy predicando la palabra no porque están protestando protestando 539 escurriñar las escrituras de la biblia délelo este lado es malo y amargo estar en una cama mío es la venganza dijo adiós mío es la ira sin biblia yo no voy a hablar contigo yo ya no quiero yo ya no quiero hablar contigo sin biblia si me traes tu biblia no se temen él me quitó mi biblia mira y si lo quema una iglesia santa sin manchas sin arrugas Efesios 527 una iglesia santa sin manchas la verdad con buena men que lo puse la biblia para que no para que yo no voy a protestar loco más señora de Yolcatá comprende vos convencí en aval donde Yolcatá pesca si quieren verme ya no voy a predicar aquí en Monacán se van a hacer si en aval saca el machete son igual que un marero porque el marero solo se ocupa a matar esta señora va a llevar fuego al invierno si hoy no se arrepienta es que tú estás juzgando tú estás juzgando la iglesia san Juan 724 no juzgáis según la apariencia si no juzgáis con justos juicios quiero ver Jeremías capítulo 18 dice pero quiero ver en tu biblia Jeremías capítulo quiero ver en tu biblia quiero ver en tu biblia tranquilo pues tranquilo vamos a ver la biblia y me traes tu biblia porque la palabra hay de aquí quiero ver tu biblia quiero ver tu biblia vengase aquí vamos a platicar cálmense vamos a hablar de la palabra de Dios quieren saber pero cierre su boquita solo escuche tranquilo tranquilo no quieren escuchar no quieren escuchar vamos a platicar aquí arriba ya todo aquel que se burla de Dios espera juicio y con todo mi corazón le digo lo amo en el amor de Cristo lo amo en el amor de Cristo de nada me sirve decirte seguí adelante que di respeto a su biblia primero de Corintios 6 oigan pues Marcos 16 15 con los guastir con los mundos vayan a platicar la palabra allá en Esperancita ya me iban a quemar que me quemen son cobardes gracias a Dios y voy a llegar otra vez voy a llegar pronto pronto hasta que me saquen ustedes una caja y voy feliz pero siempre la gente conocerán que ama la palabra aquí está la palabra aquí está la palabra la biblia vos también vas a llevar fuego por borracho mujeriegos caballos Jeremías 5.8 como caballos bien alimentados cada uno relincha tras la muerte de su prójimo no les basta la mujer que tiene en su casa estas iglesias están corrompidas iglesia evangélica el mío no sana doctrina juzgando juzgando en otra iglesia sí correcto porque estás juzgando en otra iglesia arrepiéntete mi amigo arrepiéntete reconoce la palabra si usted dice que es hijo de dios si usted dice que es hijo de dios hasta donde salio la iglesia porque toma una pregunta entonces pero si usted dice que es hijo de dios hasta donde salio la iglesia respóndeme respóndeme si usted dice que es hijo de dios fue fundada por ma oiga fue fundada por ma si usted dice que es hijo de dios si usted dice que es hijo de dios ¿Por qué toma? Es la voluntad de Dios. ¿Qué te estás tomando? Toma pues, toma. Toma, toma. Me da lástima verlos. Tranquilo, Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo dijo, yo soy el camino. Y el camino es Cristo. La verdad y la vida. Esa es la palabra que te ama en la iglesia. Nadie te está confundiendo. Pues, pues, como amor, entre más cielo te le ofrendo, ¿Cómo? ¿Con la Biblia? Con la Biblia. Con la Biblia. ¿Qué? ¿Se le da Biblia? ¿Se le da Biblia? ¿Vale? 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 ¿Marco está? ¿Vale? ¿Vale? Marcos capítulo 16, 15. Marcos capítulo 16, 15. Marcos capítulo 16, 15. ¿Estás oído este? ¿Estás oído? ¿Estás oído? ¿Estás oído este? ¿Estás oído este? ¿Es pecador? Sí, pero es un pecado. No. ¿Tú sabes que no puedo dejar de él? ¿Eso es el cielo? ¿Eso es el cielo? ¿Eso es el cielo? ¿Eso es el biblia? ¿O se puede dejar de citar bíblico? ¿No? ¿Eso es el que no tiene biblia? ¿Qué pues? Como no tiene biblia. No tiene pues. ¿Eso es el que dice el biblia? Se está poniendo con Dios Siento mucho Que se burla de la palabra de Dios Jehová Sabe Jehová que ha con esto en el Catán Sabe Jehová Jehová que de los ejércitos Ten misericordia de toda esa gente Misericordia Señor Misericordia 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 Ustedes están teidando la gente Ustedes están teidando la gente Ustedes dicen que es Hijo de Dios Dice Primera Carta de Compa Cítulo 3, 8, 10 No lo voy a pagar, tengo todo derecho ¿A poco la ley le dice que no? Sí, pero a mí no me gusta que me andes Pues si no te gusta, pues ahí está tu casa Yo ahorita voy para arriba ¿Qué desea que me? Yo estoy en el camino Yo estoy en el camino Ahora ya no voy a cruzar allá ni allá Solo aquí Es libre Si vamos a la ley ahorita Para predicar somos libres Somos libres Si no te gusta, pues ahí está tu casa ¿Acaso yo me metí en tu casa para grabarte? Sí, pero vete para allá Por mí no me gusta que me grabes Y si no me voy Me vas a pegar Pégame Si sos de buena manera Jesús dijo Si alguien te pega ¿Qué? Te vuéltele a otro lado Ahorita me voy Que Dios tenga misericordia de su vida Y usted señor Arrepiéntase Porque va a llevar fuego Borracho Maldito sea Dios Eso los enseña a sus hijos Arrepiéntanse mis amigos Están cegados Entiendan Que claramente dice Hayan deuteronomio Dice claramente la palabra Maldito El hombre que hiciera escultura O imagen Lo dice la Biblia No lo dice el hombre Lo está diciendo la palabra Tú te puedes oponer a esta palabra Entiende Escuche Idólatra Católico Borracho Escucha Si ahorita te mueres ¿Para dónde irás? Dice claramente Primera de Juan Capítulo 3 8 al 10 Todo aquel que practica El pecado Es del diablo Y hijo del diablo Si usted es borracha Borracho Pues no es hijo de Dios Hijo del diablo Hija del diablo Es Bendito sea Dios Primera de Corintios 6.9 Primera de Corintios 6.9 Dice claramente No erréis Dijo el apóstol Pablo Ni los injustos Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los homicidas Ni los mentirosos Heredarán el reino de los cielos Más claramente dice Claramente dice El libro de Apocalipsis Claramente dice Más los perros Los idólatras Tendrán su parte En el lago de fuego Que arde con azufre Señora Si ahorita se muere ¿Para dónde va? Es la pregunta Los borrachos Van para el infierno Los idólatras Van para el infierno Los católicos Van para el infierno Porque no se han bautizado ¿Quién Sintió usted Cuando se bautizó? Esa es la pregunta ¿Sintió usted Cuando se bautizó? ¿Usted no sintió Cuando se bautizó? ¿Creen su bautismo? Hijos del diablo Que ahorita dicen No, yo soy hijo de Dios Pero son mal hablados Y así dicen Que sean hijos de Dios Si fueran hijos de Dios Amarían la palabra Como le dijo claramente Juan el Bautista Al pueblo Le dijo a los fariseos Les dijo claramente Ustedes no me digan Que Abraham es su padre Porque si Abraham Sería el padre de ustedes Ustedes amarían la palabra Pero ustedes Hasta matarme quieren Dijo Cristo Eso dijo Cristo Ustedes son Dicen que son hijos de Dios Pero hasta matarme quieren Si ustedes quieren Si ustedes Verdaderamente Son hijos de Dios Dice la Biblia Amarían la palabra Hoy pueden salir Con palo Machete Encajonado Nos pueden sacar aquí Pero ustedes El día de mañana Tienen conciencia De que no irían Para el cielo Aquí joven Se siente el grande Se siente valiente Valiente No es aquel Que tira palo Valiente No es aquel Que tira palabra Eso es ser cobarde 21.8 de Apocalipsis Dice Que los cobardes Tendrán su parte En el mismo infierno Arrepiéntate 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 Se han cortado Y echado al infierno Hemos estado Hemos estado En la zona 4 En la terminal Y se ha levantado Hijo del Diablo No 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 es aquel gentil Hemos amonestado A la policía Hemos amonestado A los de Verde Que son inconscientes Que son inconscientes Que nos devanezcan La palabra Lo vamos a hacer Como dijo En el diablo De la rima Trabajado De la rima De la rima De la rima Y porque se levanta Todo el mundo Y ellos piensan Que no tienen miedo De morir Dice Pablo Dice Felipe Y me vengalo Que porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si ahorita me matan Bendito sea Dios Pienso que porque Le voy a tener miedo A la muerte Me voy a guardar Los pantalones No Si me muero ahorita Bendito sea Dios Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Bendito sea Dios Aleluya ¿Por qué? Porque el mundo No quiere abrir los ojos Ya está cansado Arrepiéntanse Cristo ya está cansado Ya no Ya no Suficiente Tanta maldad En este mundo No que Cristo va a venir Por los que tienen amantes No Cristo pronto viene Y va a meter fuego A este lugar Mira La gente piensa Que tiene todo el manejo Del mundo Claro que no Cristo Le ha dado su vida El albañil se puso Y Cristo le ha dado Ese trabajo Y el albañil Que le ha dado ¡Ay! Y el albañil Que te está suponiendo A esta palabra No sabés Que el que te ha dado Ese trabajo Ganar tres mil Cuatro mil a la quincena Que le ha dado el Cristo Y de él Te estoy predicando ¿Y por qué? Te opones a ese Dios vivo Aleluya ¡No! ¡Vive a Jehová! ¡Abre los ojos amigos! Si yo fui católico ¿Qué dice usted Si yo no fui católico? Le besé las patas Le hice alabanza Claro que fui Pero Cristo Hoy nos levantó Para hablar Estas verdades Porque yo fui católico Yo fui católico Borracho Igual que usted Ahorita ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Tomando su hostia Pero en el día de hoy A la mañana Anda borracho Cristo Que vino a hablar a tu vida Y usted piensa Que así va hasta el cielo A pensar que no es Tener miedo Nosotros No tenemos machete Nosotros No tenemos Para llamar a la penecida Nosotros ¿Qué piensa? Que ahorita Tome la hostia Y el día de mañana Está mentido Con los flojos Celebrando feria Al diablo ¿Usted piensa Que así va pa'l cielo? Cristo te ama Cristo vive Cristo vive Jeremías 10 Éxodo 24 dice No te harás imagen Lo que está arriba Y lo que está abajo No te inclinarás a ellos Ni las honrarás Porque yo Jehová Soy tu Dios fuerte Y celoso No te duele mal No te duele mal Solo largan Solo largan No me sacan su vida Y tené la razón Tené la razón Aleluya Dame la razón Que te pones a la palabra Porque no conoces el Cristo Y no salta más Quítate delante ¡Hijo de al Diablo! porque nosotros habiendo tenido que estar en un rato que nosotros lo dejemos de ir con un maldito y aquí la luz y la luz y las llen delegaron ah el fuego está en la guerra está en la guerra este tiempo para que sea cuando las llanes La pandemia, parece nuestra mujercita, hay la media de la pandemia, pero Cristo lo que está haciendo aquí es el pecado que tiene el mundo, no vayan a pensárselo aquí, no van a pensar que para nosotros es nuevo, no van a pensar que para nosotros es nuevo, cuando el diablo se levante, eso no son ustedes, es el diablo el que se levante contra el evangelio y no es primera vez que nos pasa, porque si Cristo nos ha levantado a este, es para nos enmascarar, diablo, no en el monte, no en la casa, sino en el varón que le ha dado la entrada al diablo. Vive Jehová, mía la venganza, dijo él, mía la ira, dijo, de él es la venganza. La palabra es viva y eficaz, la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz, más cortante que en el varón. La palabra dice Jesús, es la espada, cortante, es la venganza. Arrepiéntate, porque Cristo viene ya para nuestra. No tenemos palo en la mano, no tenemos machete, no tenemos rebelde, solamente... Los que son mareros hoy en día, son mareros matando gente, es el trabajo de los mareros, matando gente. Matando gente, son mujeriegos. Mira, pues yo sé que tenés diablo dentro de vos, pero no te tengo miedo, porque Cristo te ama, y porque te ama, te venimos a entregar la palabra, no vayas a pensar que por ti yo te vengo a quitar tu Cristo, te vengo a quitar tu mujer, no, la mujer entre ustedes se quita, hombre, entre ustedes se matan, se mueren, se tomen, te das cuenta, ya no, arrepentite, no más las palabras de los pobres, dice la Biblia, es como caballo, Jerebía 5 a 8, como caballo bien alimentado, cada uno relincha tras la mujer de su prójimo, caballo, animal, irracionable, estás bien fumado, eso te enseña tu mamá, maleros, vas a llevar fuego, vas a llevar fuego, ya no, ya no, ya no, ya no, Biblia, 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 sos mujeriego, borracho, vas a llevar fuego, pícaro, antes siempre ya murió ese hombre, ya murió, entra segunda de Corintios 5 a 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, palabra de los pobres, arrepéntese, 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 arrepéntete, pandillero, vas a ver nueve meses en casa a Cristo, como tu Salvador, y escucha tu tierra, porque hablan, barón, yo no tengo miedo, si me matas, no tengo miedo, de que vas a morir, vas a morir, allá está tu lugar, allá, fuimos hechos de polvo, y al polvo volveremos, aquí me puedes matar, un cochillo, un machete, me puedes matar, también te espera, allá de tu cementerio, allá, y vas a llevar fuego, homicida, vas a llevar fuego, con Dios no se burla, Dios no puede ser burlado, ahorita puedes decir lo que quieras, para que vos estás perdiendo tiempo, primero decían aleluya, pero después me sentó enviando, porque no seguimos mis deseos, cuando seas mi casa, podés llegar a matarme, dale, 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 ¿crees que yo te tengo miedo? matame, hombre, matame, no seas cobarde, cobarde, poco hombre, cobarde, reconozcan bien quiénes son los cobardes, cobardes, y han matado gente también, replantes de católogos, replantes de cómodos, y cuando usted está bebando ese pedazo de hilo, crece el fuego, entrogadito, y el pastor, con los espantanales testos, para ir a perucar, como Pablo predicó, pues Cristo, a levantar, a los que hoy, abriremos este pedazo, no por amor a Cristo, no por amor, porque yo quisiera ser Cristo, tiene este tema, de la majestad de Dios, sabén el pastor, que lo escucha, tú nunca te has metido problemas, con tu cantor, porque bien sabes, que estás viviendo, la de la adultaña, la hipocresía, dentro de la iglesia, arrepiéntese, y asombrándolos ya son viejos, arrepiéntese, de que Cristo concedió, y va a llevar fe a la forma, si no se arrepiente, todos los ladrones, los creadores, y ladrones del reino de la silla, donde la Biblia dice, que el ladrón, el brazo, el impuesto, el perro, el chucho, el cochilo, no le dan, no te fueron, no, la posibilidad, el reino de la silla, no se han desistido, no se les fue la cara, ya se les fue la cara, mira se pegó, el ganchito adentro, se pegó el ganchito adentro, con el hierro, con el hierro, con el hierro, vamos a ver, la batería, la batería, ah bueno, ah espérense, 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 el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, espérense, espérense, está pegado, está pegado, está pegado, espérense, 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 Gloria a Dios, aleluya Bendito sea el nombre del Señor en esta hermosa mañana Par de perdón, pero aquel que se opone a la palabra va a llevar fuego Primero de Corintios 6.9, que los injustos no heredarán al reino de los cielos No haréis su herón, así como estás, a rumbo al infierno Los fornicarios, los adulteros, los hechiceros, los mentirosos, los estafadores, los ladrón El homicida, el borracho, va a llevar fuego, marivaneo Los injustos no entrarán al reino de los cielos Si por esta verdad me matan, que me maten los hijos del diablo Porque Juan 8.44 dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y el deseo de vuestro padre querés hacer El hombre hoy en día anda picardía No seas animal, hombre Aguantate, así como tú andas Con tu música mundana, rap, rock, rock Más tanto te quedas, marihuanero Aguántese ahora Porque ellos no piden permiso Para estar tronando No le pido autoridad, ni a auxiliares, ni a cocones No, 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 no Porque mío es el cielo Y mío es la tierra, dijo Dios Estos quieren justicia Y no están viviendo justicia Luya ¿Acaso ellos nos piden permiso? Si nos quieren llevarlo a cárcel Allá están libres para predicar La ley lo dice Ya no pueden hacer nada Luya Hasta que nos saquen una caja Ya no pueden hacer nada Luya Porque como estos perros pastores Tienen la culpa Prostitutos del evangelio Juan Luch Te vas a llevar fuego Pastor Francisco Va a llevar fuego Van a llevar fuego Por pícaros Desgraciados Porque son comilones Son insaciables Comediasmo Como ofrenda Y búscame mi casa si quieres Y comamos palabra perro Luya Isaías 56 Dice Isaías 56 Dice Sus atalayas son ciegos Todos ellos ignorantes Todos ellos perros Comilones Insaciables Y los pastores mismos No saben entender Porque son unos dormilones Bueno dice la gente Hoy en día Dándole el diezmo a ellos Yo no te vengo Vengo a pedir dinero Ni diezmo Vengo a predicar la palabra Luya Porque Lucas 5 31 dice Yo no he venido a llamar a justo Sino a pecadores Al arrepentimiento Esta gente hoy en día Ya no tiene temor Ya no tiene temor Solo matando gente Quemando gente Van a llevar fuego Y la Biblia dice Que todo aquel que aborrece A su hermano Es un homicida Y los homicidas No tienen parte Allá en el reino de los cielos Luya Son mareros los dieciocho Hoy en día Amenazando a la gente Tirándole piedra Los mareros los dieciocho Solo matando gente Y los cientos Me imagino que ahí Eso es lo que ha enseñado El padre La madre Hay de aquel Que se burla De la palabra de Dios Dios está hidrado Enojado Hay de aquel Estaría pidiendo permiso Para entrar aquí Y si me meten en la cárcel Me cierra la comunidad Que me cierra Que me aguanten allá Porque esta boca No se detiene Esta boca no se detiene En que no me dejan Entrar con Biblia Aquí lo tengo en la mente En la mente Porque tenemos La mente de Cristo Aleluya Que me cierren Que me amaran Que me queden De morir Que tenemos que morir Ellos también Allá está su lugar En el cementerio Acaso van a cargar Esta carretera Y el terreno que tiene Porque son pícaros Aleluya Soy un ladro Como cobarde Uy Dice Quisiera matarlo Porque no lo haces Aleluya Ya conoces Quien soy Ya conoces Donde está mi casa Espérame Y en la noche Matame No tengo miedo Puedo andar A medianoche En la calle El ángel de Jehová Acampa Alrededor De los que le temen La sangre De Cristo Me cubra Aleluya Serán Serán Drapi Iglesia Morir Por esta palabra Porque ustedes También crucificaron A Jesús Aleluya ¿Qué santo va a ser Ese catequista Hijo del diablo Echando su guaro Su cigarro Su puro No lea la Biblia Artándose Novelas Películas Mujeres desnudas Es lo que aprenden Los hijos A matar gente Le han enseñado A sus hijos Van a llevar fuego Y voy a regresar A que Afilen su machete Afilen su palo Busquen ya La cadena Aleluya Busquen su machete Afilenlo bien Voy a regresar Voy a regresar ¿Sabe Dios cuándo? Ahorita ya quedaron Cujados Se les entró El demonio Yo quisiera Que alguien Trajera su Biblia Católica Y dicen ellos Esta es la Verdaderamente Biblia Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Coman su misma palabra Jeremías Capítulo 18 Dice Acérquese Todas las naciones Y entran Al razonamiento Que todos aquellos Que hagan una estatua De imagen Es bestia Estúpido Que rezan Un Dios Incapaz de salvar Aleluya Es con su Biblia Católica No lo lee Donde les conviene Dijo la señora Al cantinero Primero va a llegar En el cielo El borracho Que borracho Y esta mujer Que nos tiró cerveza Va a arder en el infierno Si hoy No se repienta Aleluya Como llama Solo pido a Dios Que tenga misericordia De esa mujer Misericordia Mujeres borrachas Hombras borrachos Como eso Han enseñado La iglesia católica Es lo que han enseñado Hoy en día Si tuvieran Los testículos En su lugar Deberían salir Con su Biblia Son aguados Juntamente Con los pastores Van a llevar fuego Y no agacho Mi cabeza Porque sé Que estoy limpio De pecado Oigan ustedes Que están ahí Presente Dijo Jesús Cuando iban a matar A la mujer La adulteria Le dijo Jesús Se les paró ahí Y le dijo Jesús Si alguien está limpio De pecado Que tire la primera piedra Si alguien está limpio De pecado Que sale con su machete Con su piedra Así como ese hijo Del diablo Que me tiró la piedra Tras la espalda Hijo del diablo A ver si eres valiente Ahí nos vamos a ver En la carretera Y te voy a sacudir Con la palabra Cobarde Solo cuando son amantunados Igual como los mareros Luya El diablo Vas a llevar fuego Arrepiéntate Pícaro Salmos 32.9 No seáis como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Un hijo del diablo Que subió En el microbus Que reconozcan Estos hijos del diablo Ahí tiene mi hermana Y no le habla Y no habla mi hermana Mi mamá Mi hijo acá Hace cuatro años Vas a llevar fuego Pícaro Y me dijo Trabajen hijo Vas a llevar fuego Vas a llevar fuego Porque son pícaros No le habla a su suegra Ni a su suegro Pícaros Claramente dijo Cristo Ames a los unos A los otros Ama a tu prójimo Como a ti mismo Vas a llevar fuego No, hermana Va a llevar fuego Ese hombre Luya Aguantate hermana Ya estás vieja Si quieres llegar conmigo Si tú como eres Vas con los brujos También Te gusta matar gente Ella va con los brujos Están matando Los chuchos De los vecinos Hipócrita A mí Méteme Sapo Culebra Métame Lo que quieras Como su misma familia De uno Hoy en día Su misma hermana Le metan Sapo A uno A mí Méteme Sapo Culebra A mí Méteme Lo que quieras Números Vámonos Con la palabra Números 23 23 Ninguna hechicería Tocará A los hijos De Dios Ninguna hechicería Me tocará Yo tengo miedo Sea mi hermano Llega conmigo Tomamos palabra José el diablo Hechos capítulo 13 a 10 Oyeros De todo engaño Oyeros De toda maldad Tu hijo del diablo Enemigo de la justicia ¿Hasta cuándo Te casarás Para trastornar Esta palabra No sean tontos Le estoy dando Cita bíblica Solo para ver Pornografías Son buenos Tienen amante El viejito Ya está viejo Porque la viejita Ya no puede masticar Tortilla Ya se fue Con amante Más jovencita Pícaro Desgraciado Respeta a tu mujer Marido De una sola mujer Como eso Le ha enseñado A la iglesia católica Que se puede Casar siete veces Hijos del diablo Se han descontrolado Hoy en día Se han descontrolado El hombre Anda en picardía Hoy en día Sean mi padre Sean mi madre Van a llevar fuego Me decía alguien Hace poco ¿Por qué estás Fricando la calle Y tu papá Es mujeriego Borracho Se lo va a llevar Al diablo No dependa De un pedazo De terreno Se lo va a llevar Al diablo Mi papá Si no se respira Si hoy se levanta Conmigo Le doy la palabra Me voy Pero no me voy A ir lejos Aquí voy a estar Aleluya Sea padre Sea pastor Sea mi hermano Le doy todo Con la palabra La gente hoy en día Está más peor Que un animal Ahora revuélcase Ahorita Si quieren Picarse el hígado Pícase el hígado Yo ahorita voy feliz Voy a echar mi baño Voy a ir a la iglesia Voy a ir a predicar La palabra de Dios Voy a comer bien Aleluya Y no me van a matar ya Falta todavía Falta Hay mucho trabajo Vamos a ir En todas diferentes partes Falta Entre más ganas Que me tiraron cerveza Más ganas Le va a echar esta palabra Estoy dispuesto A morir Aleluya He decidido Seguir a Cristo Porque piensan Cuando se amontonen Ahí Yo me voy a ir corriendo No No se van a cargar Ese terreno Lo que se van a llevar Es el Es el El polvo que tienen Ahí en el ombligo Un poquito de tierra Que tienen en el ombligo Nada vas a llevar Tengas casa Tengas moto Tengas carro Tengas 200 Cuerros de terreno Nada te vas a llevar Entiende hombre Que de polvo Fuimos hechos Y al polvo Volveremos Hebreos capítulo 9 27 dice Está establecido Al hombre Que muere una sola vez Después de eso Viene el juicio Todo lo que hicieron Estos hijos del diablo Viene el juicio Viene el juicio Lo que pido a Dios Sobre esta gente Es misericordia 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 Porque Dios no puede maldecir Misericordia Que tenga Dios la voluntad Porque la palabra se cumpla Que la palabra es viva Es eficaz Es más cortante Que una espada De dos filos Que discerna Hasta los pensamientos Hasta los tuétanos De los huesos Hay Dios El reino con los otros Dijo Yo Elegique Con mi fuerza Y como poder Dijo Dios le mandó a comer monte Se volvió loco Con los animales Que tenga Dios misericordia De su vida De esta gente Aleluya Aleluya Así que tenga Feliz tarde Si me quiere buscar Catequista Hermana Hermano Llega a mi casa Con más palabra Y si no lleva Biblia No lo voy a recibir Más fuego Lo voy a echar allá Con la palabra Que ellos quieren Platicar de la Biblia Y no trae ¿Para qué quiero Biblia? Dice el viejo Aleluya Aleluya Y así dice la iglesia La vida del cristiano Es muy alegre Alegre cuando canta Trompudo cuando escucha La palabra de Dios Se enojan Salen con Salen con palo La anzanita Que Dios tenga Misericordia De su vida La borracha Que nos tiró cerveza Misericordia Señor Si no se arrepienta hoy Va a arder en el infierno Con fuego Aleluya Les han enseñado A sus hijos A tomar cerveza Irresponsables ¿Y dónde están las leyes? ¿Dónde están las leyes? Corruptas Estas mujeres Son irresponsables Si alguien quiere hablar De las palabras de Dios Que llegue a mi casa No la hable como perro Cerdos Aleluya Aleluya No la hableота Feliz